Ya quiero poner mis cascos en esa pequeña búfalo. ¿Ah? ¡Au! Nadie se burla de Rainbow Dash y se sale con la suya. ¡Boo! ¡Boo! ¿Pinkie Pie? ¡Ah! ¡Me descubriste! Parece que te engañé y tampoco me salí con la mía. Eres buena. ¡Shh! ¿Qué crees que estás haciendo? Tienes que irte de aquí. ¿En serio? ¿Me van a descubrir? ¡Ah, sí! ¡Intento salvar a Spike! ¡Qué emoción! ¡Yo también! Mientras más estemos aquí, es más posible que nos... ...descubran. ¡Corre, Pinkie Pie! ¡Yo los detengo!